Pronto podrás hacerle esto a los clombos en Fortnite, ya que se ha filtrado que estarán llegando muy pronto de regreso y deciros que lo que se ha filtrado es que van a estar de regreso de una forma distinta, ya que los clombos anteriores eran clombos pacíficos, los cuales podíamos acercarnos y si no le hacíamos nada, no nos atacaban ni nos hacían nada. Pero en esta ocasión los clombos que van a estar regresando posiblemente sean unos clombos más agresivos, probablemente clombos de la orden imaginada y estos clombos nos van a atacar e incluso podremos matarlos, esto se ha filtrado en los archivos del juego ya que se ha visto que los clombos van a estar soltando muchísimo loot, como digo esto se ha encontrado en los archivos del juego, así que a partir de ahora podremos hacerle esto a los clombos en cuanto regresen.